Hola chicos, hoy vamos a hacer una actividad súper súper chévere sobre una canción que les va a encantar. Vamos. Bueno, en esta actividad lo que vamos a hacer es que vamos a tocar la flauta de una canción que se llama Mi flauta tiene ritmo, que es composición de un profesor de batuta llamado Víctor Hugo Guzmán. Entonces, esta canción tiene cinco noticas que vamos a hacer en la flauta, ¿sí? Entonces, van a estar muy atentos, van a estar muy pendientes de lo que yo voy a hacer y van a ver las notas cómo se hacen. Vamos. Para empezar a hacer esta canción vamos a ubicarnos siempre en un Mi porque siempre vamos a arrancar en esa nota. Vamos a empezar con la mano izquierda arriba, ubicando nuestros dedos de la mano izquierda y luego la mano derecha para conformar el Mi. La siguiente nota de esta canción es un Sol. Luego hacemos un La. Luego hacemos un Si. Y por último, la quinta notica es un Fa sostenido. Vamos a aprendernos la parte 1. Lo que acabaste de escuchar siempre lo haces dos veces. Ahora aprendámonos la parte 2. La parte 2 es muy sencilla, solo tienes que hacer un Mi, pero para que suene como queremos que suene, tienes que destapar medio huequito de atrás para que suene Mi agudo. Veamos. Eso también lo vas a repetir dos veces. Ahora aprendámonos la parte 3. Esto también lo vas a repetir dos veces. Ahora vamos a aprendernos la última parte de nuestra canción. Esto también lo repites dos veces y listo, tenemos nuestra canción. Ahora toquemos la toda. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, espero de verdad que puedan hacer esta canción. Esta canción es muy chévere de tocar en la flauta, tiene muchísimo protagonismo y es muy bonita. Entonces, espero que les haya gustado, espero que la disfruten mucho, espero verla tocando por todos y espero que nos veamos pronto para que la toquemos todas en conjunto. ¡Chao!